Ya, sí, está ahí, está ahí. ¿Aquí está acá la bonita? Aquí, aquí. Mira, ahí que dice. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A la derecha ¡Hajajajajaja! A la derecha ¡A la derecha Llega el pulón Ahí va Allá 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 me aquí me ah ah ya me no no me 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 Se caiga de ahí. Ya falta de acá. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Se cae de ahí? ¿Se cae de ahí? ¿Se cae de ahí? ¿Se cae de ahí? ¿A ver? ¿A la vez? ¿Alguém os da lío?